Hola coleccionistas y gente random, ¿qué tal están? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que sea mejor de la que a mí y les agradezco por estar aquí. Finalmente en la revisión del SH Monster Arts, Godzilla 2004 Final Goji, una de las figuras más esperadas y deseadas que habíamos tenido todos y todos habíamos deseado esta figura. Finalmente Tamachi nos las ha concedido y aquí está. También hay otras que están confirmadas como el Monster X y esperamos que algún día Sila también se confirme por parte de esta marca. Y no los muestran ya que incluso X Plus ha lanzado su propia figura, que más da que Tamachi también algún día nos dé esta increíble figura de Sila. La esperamos también para tener a todos los Kaijus aparecidos en Godzilla Final Worlds. Así que bueno, sin más habladuría comencemos ahora con la revisión empezando con el esculpido y pintura. Se dice que la belleza es cuestión de perspectiva y en este caso dejaré que tú decidas eso. Las imágenes promocionales dejaban ver a la figura como algo perfecto, pero ya al verla en persona es algo decepcionante a lo prometido. Es solo mi opinión y si esta figura es la más hermosa que has visto, es totalmente respetable y no cuestionaré tus razones. Exceptuando por sus ojos naranjas, la figura está muy bien esculpida, pero es demasiado frágil para que lo tengas en cuenta a la hora de manipularla. El esculpido de las cejas nos haría notar que este Godzilla es un Godzilla malvado, pero realmente es un anterior en la película y es la versión que más me gusta para ver a Godzilla. Lengua y el resto de su boca de un color carne, dientes muy bien esculpidos, pero en ellos quedaron residuos de la pintura que se usó en la boca. El cuerpo como todos los diseños, Tamachi recrea muy bien las cicatrices de las radiaciones en el pecho y hombros bastante prominentes, con una cintura delgada. Las garras, demasiado bien hechas, muy bien esculpidas y pintadas, las piernas robustas en acorde al diseño de la figura, sus pezuñas igual muy bien esculpidas y pintadas. Como la mayoría de veces, lo mejor de los diseños de estas figuras son sus perfectas espinas dorsales, demasiado bien esculpidas y detalladas, en este caso con un gris oscuro adornado por un gris más claro. Finalmente su cola, muy larga, muy bien detallada y totalmente articulada, en la cual las espinas dorsales siguen presentes casi hasta el final de ella. Ahora vamos con las articulaciones, que es por lo que más destaca esta marca, pero también por las mismas articulaciones, es que es demasiado frágil esta figura. La boca bastante floja, pero muy articulada. La cabeza puede hacia arriba y hacia abajo, lo dije al revés, no, hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba. Puede girar totalmente y junto con ello también puede desprenderse fácilmente, sin problemas, como partes de su cuerpo. Es lo malo con este tipo de figuras, que son muy bien articuladas, pero también terriblemente frágiles. Vamos con los hombros, que están muy bien, los brazos, vamos a ver, girar sin problemas y hasta ahora sin zafarse. Las manos yo creo que sí se van a zafar sin problemas. Pueden girar sin problemas, también así como desprenderse sin problemas, como aquella que se fue. Esta está un poquito más, quería decir que está más rígida, pero no. Ahora sigue el resto de su cuerpo, el cual puede, creo que, girar. Sí, sí puede girar en efecto. Y también desprenderse sin problemas, como otras partes de su cuerpo. Es en serio, no puedo creerlo. Bueno, esto me recuerda cuando un Megazord o un Mecha se va a combinar. Y podemos hacer esto en este caso. Terrible. Que sean tan frágiles. Ya le encontraré el sentido para que sean así de frágiles. Una imagen que esté enfrentándose a Jaigan y debido a las sierras de Jaigan termina de esta manera. Es en serio, totalmente. Está súper frágil esto. No es para manipular esta figura y no es para jugar con sus articulaciones. Es solamente para tener la posada y listo. Bueno, al fin y al cabo es una figura de colección y es lo que tiene que hacerse. Tener ahí y nada más, que nadie más la toque. Como dije, a Jaigan así se no le quita lo muy bien esculpida que está. Pero el momento de la rigidez podría haberse mejorado. Las piernas, a ver qué tal están. Puede girarse y sin zafarse. También esta creo que igual, pero no lo voy a intentar por temor. El pie puede girar totalmente. La pierna también. Ahora vamos con la cola que es donde más articulaciones tiene. Y sin problemas puede zafarse también. I can't believe it. No puede ser. Bueno, creo que no sería un buen promotor si trato de promocionar esta figura para que se venda. Igual, si te ha gustado la figura, ya sabes, abajo en la descripción dejo el enlace para que la descubras por ti mismo que tal está. Quiero creer que solamente es la mía la que está así de frágil, pero no. He visto otras revisiones y el momento de hacer las articulaciones es donde siempre se está desprendiendo. Aún así, no deja de ser una buena figura. Bueno, en cuanto a diseño se refiere. Y como dije, era parte de la colección. No podía perdérmela. Hace articulaciones muy bien. Típicas de SH Monster Arts. La figura totalmente articulada. Nada se pierde. Para poder, para ponerla en cualquier pose imaginable. Desearía yo tener creatividad para elegir una buena pose para esta figura. Y bueno, en cuanto a comparaciones, notamos que esta figura es apenas del mismo tamaño que Kiryu Goji. Cuando en las películas no es así. Esta versión es la más grande de todas. Solo la figura de Playmates es la única que podemos decir que se cumple con estas características de estar a escala. En las películas, mire Goji mide 50 a 55 metros. Soko, que aquí Goji mide 60. Kiryu Goji, y ese es Goji, que es prácticamente el mismo, miden 50 a 55 metros. Solo que aquí también Neka quiso sobresalir y haciendo una figura mucho más grande de lo que es. Y Final Goji mide los 100 metros de altura. Solo que aquí, como dije, es apenas del mismo tamaño que Kiryu Goji. Y en comparación con otras figuras como Shodai Goji y Bayo Goji, notamos que es apenas del mismo tamaño. Y bueno coleccionistas, esta ha sido la revisión del SH Monster Arts Godzilla 2004 Final Goji. Si te ha gustado, abajo en la descripción dejaré el enlace a la compra si también deseas adquirirlo. Si también me preguntan cuál es la calificación que yo le daría a esta figura sería un 7 a lo mucho, ya que no me ha gustado del todo el esculpido de la cara y las imágenes promocionales obviamente prometían mucho más. Pero aún así, tenía que adquirirla ya que es parte de la colección, es parte de los diseños de Godzilla y aparte con este completo a la era Millennium. Entre otras cosas, esta era una figura soñada por muchos y gracias a Tamachi ya la tenemos. Así que sigamos apoyando a esta marca para que así nos siga dando más figuras soñadas como Zilla y el Monster X, que ya se ha confirmado y esperamos tener muy pronto, y así tener algún día todos los diseños de Godzilla. Así que bueno coleccionistas, sin más que decir, yo me despido, te agradezco por haber visto y nos vemos en la siguiente. Fuerte abrazo y adiós.